¿Qué es lo que se ha hecho en la ciudad de México? El segundo de los tres campamentos que el día de hoy fueron descubiertos por parte de la Policía Estatal, con el apoyo del Ejército Mexicano. Mencionar a ustedes que dentro de estos 19 personas detenidas, uno de ellos es de origen hondureño. Tres de ellos estamos en el proceso de investigación para verificar que sean las tres víctimas que hacían falta de las seis denuncias que se habían presentado por desaparición de las personas. Decirles también que hemos logrado acreditar de manera clara y reciente este proceso de reclutamiento que se hacía a través de las redes sociales, invitándolos a participar en el grupo de seguridad armada más importante, así lo mencionaba, y que efectivamente estas personas, por lo menos estos tres que ya están acreditados, pero por los inicios encontrados, otros que pudieran ser del puerto de Vallarta estarían en este grupo y el día de hoy fueron detenidos. Este operativo inició a las seis horas del día de hoy, que fue llevado a cabo por cerca de 400 elementos de la Policía Estatal y de la Policía Investigadora y el apoyo de cuatro fuerzas de reacción inmediata por parte de Serena en los distintos puntos que en este caso se planearon que deberían y podrían apoyarlos. Este operativo se llevó a cabo por la parte norte y sur del municipio de Petal, particularmente en las zonas de muy difícil acceso, esta zona cerrada de esta sierra occidental del estado de Jalisco, participó también el equipo aéreo de la Fiscalía General, y gracias a eso y a los trabajos de inteligencia, así como a esta estrategia a través de los mapas de calor, es que pudimos ubicar particularmente uno de estos campamentos que se encontraba a tres horas de distancia, que se tuvo que llegar caminando, toda vez que el acceso era prácticamente imposible.